Se ha visto en las calles del Puyo y hemos tenido la queja y la preocupación, más que queja, de la ciudadanía alcalde que las personas que han dado positivo con el cambio de color ahora están transitando por las calles libremente. Miren, es lamentable, sí, es lamentable, pero tampoco tenemos nosotros el seguimiento correspondiente. Ahora se nos viene un problema, un problema adicional, el centro de aislamiento temporal. Yo realmente no entiendo, sí, hasta ahora no entiendo qué es lo que pasa, primero con la ciudadanía, que se opone a todo, a absolutamente todo. Tenemos que ser solidarios porque en el momento que Dios no quiera, ustedes, yo, cualquiera de los ciudadanos, se contagien. Ahí sí a lo mejor van a exigir un centro de aislamiento temporal cuando no lo están permitiendo. El propietario de la hostalía de Chacaspi ha comprado un biodigestor, mejor dicho, compró de manera inmediata un biodigestor. Nuestros compañeros técnicos, los profesionales, trabajaron en el tema de instalación del biodigestor. No, ahora a vuelta salen con el cuento de que no, que el biodigestor es muy pequeño y que necesitan un más grande. No hay colaboración, sinceramente no hay colaboración por parte de los entes que son copartícipes de esta responsabilidad y a nosotros prácticamente nos dejan a la deriva, sí, a la deriva. No será solamente de aplicar el tema de aislar a la gente porque tienen una disposición a nivel nacional. A ver, ahí tiene que también, sí, tiene que también, debemos tener la colaboración por parte del COE provincial. Pero sin embargo, como ahora tenemos nosotros la responsabilidad, simplemente lo que hacen es lavarse las manos y dicen, no, ahora hay un responsable. Perfecto, nosotros somos responsables. ¿Y qué apoyo tenemos del resto de las instituciones? Don San Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Riesgos. Pero si ellos se oponen primero a las cosas que nosotros queremos hacer o a las resoluciones que vamos a... ¿A dónde vamos a llegar? ¿En qué se han opuesto, por ejemplo, el Ministerio de Salud? En el tema, por ejemplo, en el tema, yo entiendo a lo mejor las proyecciones que tenía el Ministerio de Salud Pública para poder cambiar de color de semáforo, pero la Secretaría de Riesgos últimamente se venía oponiendo a todo. El delegado se venía oponiendo a todas las cosas que estábamos haciendo dentro del COE cantonal. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo vamos a salir de este problema? Del problema vamos a salir juntos, del problema tenemos que salir unidos. Pero si no hay la colaboración, no hay el apoyo, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos verle a pastas? Respuesta de parte del Ministerio de Salud Pública y Gestión de Riesgos de no todavía hacer el cambio. Ese ha sido su voto en contra. ¿A eso se refiere usted, alcalde? A ver, en el momento que ellos se opusieron, especialmente la Secretaría de Riesgos no ha manifestado eso. Sí, simplemente que votan en contra, sí, votan en contra de la moción y lamentablemente no podemos hacer nada. Pero, como lo digo, hay la presión también y nosotros tenemos que combatir ahora no solamente la crisis sanitaria. Hay una crisis que viene detrás de esto y que está afectando mucho más que incluso la misma crisis sanitaria, como lo es la crisis económica. Y cómo nosotros combatimos a la crisis económica a través de esto, a través de la generación de obra pública. Alcalde, ¿para cuándo estará entonces previsto el tema del centro de aislamiento temporal? Estamos a la espera, no hemos tenido todavía ninguna respuesta por parte de los organismos pertinentes. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen. Ahora, obviamente, el señor propietario de la hostería está muy molesto, manifiesta que ahora no quiere saber nada, que prácticamente va a desistir del contrato. Imagínense a dónde llegamos. Aquí no hay colaboración, aquí no hay colaboración. No piensan en el resto, ellos piensan que están sanos, ellos piensan que nunca se van a contagiar. Sí tenemos proyecciones, que tenemos proyecciones que alrededor del 95% de acá en Pastá se va a contagiar. Pues, alcalde, sí preocupa porque ya es la segunda semana mitad de la segunda semana del cambio de color y se espera que el próximo lunes se tenga el resultado porque está a la espera bastantes muestras y según la proyección del MSP nos han dicho que la mayoría de las muestras que están represadas van a dar positivo. Eso estamos esperando, pero hasta mientras nosotros ya debemos tener un centro de aislamiento temporal que ayude a que la gente no salga. No sea irresponsable y salga a las calles como que no tuviera nada, como que no pasara nada, incluso corriendo el riesgo de contagiar al resto de gente. Entonces aspiramos de que ya nos emitan un informe de manera urgente, a ver qué es lo que pasa con el centro de aislamiento temporal, sino buscar una solución. Pero si nosotros no recibimos nada como el COE cantonal, ¿qué estamos esperando? ¿Para cuándo lo vamos a tener? Incluso, alcalde, se ha escuchado que de ser el caso de que en Pastaza y en todos los cantones a nivel nacional que han cambiado el color, si el número de contagios aumenta, es una disposición a nivel nacional de que se retorne nuevamente a rojo. ¿Saría eso también acá? Así es, de lo que yo tenía entendido, pues si es que hay un incremento mayor, ¿quién tomará ya las riendas de eso? Es directamente el gobierno. Y ellos tomarán la decisión de regresar al semáforo de color rojo. Pero aquí, ¿qué está? Nadie creo que tiene que retroceder. Nosotros tenemos que avanzar. Sí, tenemos, vean, países desarrollados, ¿qué han dicho? Han generado, han empezado a salir y a combatir con el cuidado que debemos tener cada persona esta enfermedad. Y así lo tenemos que hacer. Acá nos va a matar el hambre. Sí, les va a matar el hambre. Y creo que no debemos acostumbrar a la gente a que toda la vida tenemos que llegar con una ración alimenticia. Aquí la gente hay que enseñarle a pescar, no a darle pescando. A ser disciplinados al can. Exactamente, sí. Aquí hay que enseñarles a hacer pan, no a darles el pan toda la vida. Entonces, ¿y cómo conseguimos eso? A través de esto, a través de generar agua pública, a través de ser copartícipes de todo. Pero insisto, no tenemos colaboración de todos.